Van a surgir imágenes de un descontrol total en Haití. Aseguran que Haití ya es tomado por las pandillas, que ya el gobierno Haití son las pandillas. Esto ya lo asegura el líder de la G9. E incluso empiezan a aparecer camiones blindados que Canadá había enviado a Haití que son utilizados por los pandilleros. O ya sea que están averiados y no funciona ya nada, o que los tienen directamente los pandilleros que controlan. Dicen, el país. Apenas en diciembre ya la Organización de las Naciones Unidas calculaban que el 60% de Haití lo controlaban las pandillas. Pues aseguran que ahorita, finales de enero, ya Haití es tomado por estas organizaciones. Jimmy Cedicier, bueno pues el personaje que podría estar controlando tal vez buena parte de ese país. Conocido como Barbuesué. Se ha convertido en un personaje, un líder que aseguran es el más poderoso y temido de ese país de Haití. Él está sancionado por las Naciones Unidas por cometer abusos graves contra los derechos humanos. Fue la persona que habría orquestado un bloqueo de combustible que puso básicamente de rodillas al gobierno, bueno, a lo que era el gobierno de Haití. Él es un ex oficial de policía y ahora él, bueno, se ve a sí mismo como una especie de revolucionario. Dice, no soy ladrón, no estoy implicado en secuestros, no soy un violador, solo estoy llevando a cabo una lucha social, dice el líder de esta pandilla, la G9. Asegura que él es una amenaza para el sistema en momentos que la democracia se marchita en Haití y la violencia de las pandillas se sale de control. Y es que incluso la misma policía, recordar hace apenas unos días, está totalmente sin ningún control. Intentó secuestrar al primer ministro de Haití, intentó llevárselo porque estaban protestando, imagínense ustedes, y destruyeron su casa, destruyeron todo lo que vieron por ahí y eso es la policía. Imagínense lo que está pasando en estos momentos. Una crisis total. Y República Dominicana tiene que estar muy atenta a esta situación. Comparten una isla. La mitad Haití, por decirlo así, la otra mitad República Dominicana. Y, por lo que he estado viendo, mucha gente de República Dominicana está nerviosa porque están viendo que muchas personas de Haití están huyendo, pues, hacia su lado, por así decirlo. Las descripciones, amigos, son terribles. O sea, violaciones, secuestros, robos, etcétera, etcétera. O sea, el tema es muy complicado, muy inseguro en estos momentos y sin una potencial solución. Ya decía el mismo secretario de la ONU que era necesario enviar fuerzas de paz, pero, pues, esto creo que no se hizo a tiempo y mientras más tarde estas pandillas, estos grupos, más van tomando posiciones. El día de hoy, 31 de enero, si lo estás viendo en vivo o este día, se dio una explosión importante en el Popocatepi. Esto es lo que se mostraba en Webscans de México en Twitter. Continúa con una actividad intensa desde hace varias semanas y el día de hoy, pues, se registró esta explosión, la que arrojó algo de material incandescente. Esto ocurrió a las 0 horas con 29 minutos, lo cual fue captado por las cámaras instaladas en toda esa zona. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Senaprep y el Instituto de Geofísica de UNAM han indicado que el borde del cráter interior del volcán Popocatepel tiene un diámetro aproximado de 390 a 410 metros, lo que indica que no hay cambios importantes según sus observaciones. Así que, bueno, de momento, el semáforo sigue siendo amarillo fase 2 y se recomienda a la población a respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros. Bueno, ya hay más datos porque Estados Unidos asegura que Rusia no está cumpliendo con el tratado nuclear y, bueno, pues, culpan a Rusia por suspender las inspecciones y cancelar las conversaciones, pero de momento no acusan a Rusia de aumentar las ojivas nucleares más allá de los límites acordados. Dice, Rusia no está cumpliendo con su obligación bajo el nuevo tratado START de facilitar las actividades de inspección en su territorio, dijo el portavoz del Departamento de Estado, acusando que la negativa de Rusia amenaza la viabilidad de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Dice, este país tiene un camino claro para volver al pleno cumplimiento. Todo lo que Rusia necesita hacer es permitir las actividades de inspección en su territorio tal como lo hizo durante años bajo el nuevo tratado START y reunirse en una sesión de la Comisión Consultiva Bilateral. Aseguran que no hay nada que impida que los inspectores rusos viajen a Estados Unidos y realicen inspecciones. La diplomacia entre las dos potencias se ha reducido al mínimo, pero sigue habiendo diplomacia, sigue habiendo embajadas en ambos lugares. El presidente ruso Vladimir Putin ha emitido varias amenazas directas o algunas veladas de el posible uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania o en cualquier situación de riesgo para su país. El presidente Joe Biden poco después de entrar al cargo extendió el tratado del nuevo START por cinco años hasta el 2026 donde da tiempo para negociar y preservar lo que la administración de los demócratas considera importante en este tratado. Y también los republicanos, los legisladores republicanos que por cierto ya tomaron el control de la Cámara de Representantes a partir de este mes de enero han pedido al secretario de Estado, Antony Blinken, que informe si Rusia está incumpliendo este tratado. Dice, instamos al presidente Biden a que ordene al Departamento de Defensa que se prepare para un futuro en el que Rusia pueda desplegar una gran cantidad de ojivas muy por encima de los límites del tratado New START, habría dicho el comunicado de los republicanos. Las cosas muy tensas, muy calientes en este tema. La compañía Tesla está enfrentando una investigación por vehículos autónomos. Según se advierte, hay una toma de decisiones que están impactando a esta compañía. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le ha pedido a esa compañía entregar documentos relacionados a sus programas de conducción autónoma, autopilot y full self-diving, según los documentos presentados a los reguladores. Hasta donde se tiene conocimiento, no hay agencias gubernamentales en ninguna investigación en curso que ha determinado o haya confirmado una ilegalidad, según declara Tesla ante la Comisión de Valores en los Estados Unidos, la famosísima SEC. Y por otro lado, el Departamento de Justicia no comenta nada al respecto. La NHTSA ha estado enviando a sus investigadores a 35 accidentes desviales de los vehículos Tesla que estarían usando, según se sabe, los sistemas de conducción automatizados. 19 personas habrían fallecido y de eso incluye dos motociclistas. De momento, pues esto está en investigación y es una información en desarrollo. No hay conclusiones ni positivas ni negativas al respecto. Habrá que esperar a más datos. Le piden al primer ministro de Hungría que le baje dos rayitas a su retórica en contra de Ucrania. Ucrania le dice básicamente a Hungría que ya dejen pues este manejo en sus políticas. Ucrania ha estado protestando ante el embajador de Hungría desde el día de hoy por los comentarios que desprecian a los ucranianos. Dice, el enviado fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores después de que el portavoz dijera la semana pasada que Orban había dicho a los periodistas que Ucrania era tierra de nadie y le comparó con Afganistán. Este personaje, el primer ministro Víctor Orban, primer ministro de Hungría, es el país de Europa que más relación tiene con Rusia y que no quiere perder esa relación con Vladimir Putin. Por eso mismo ha estado intentando meter el pie a cualquier apoyo que intente Europa darle a los ucranianos. El embajador Isbar Jardó recibió una fuerte protesta en relación a estas declaraciones dichas por el primer ministro hacia Ucrania. Se enfatizó al diplomático húngaro que la retórica anti-ucraniana que se ha escuchado de los líderes húngaros durante mucho tiempo es absolutamente inaceptable y causa un daño grave a las relaciones entre ambos países. ¡Gracias! ¡Gracias!